Estudiantes y docentes de la Escuela El Palomar no pudieron ingresar a la sede educativa. Justo cuando se disponían a entrar, encontraron cerradura y candados tapados con silicona. Manifiestan que personas inescrupulosas impiden el normal desarrollo de la actividad académica. Cuando llegamos a trabajar, a cumplir con nuestras labores, pues nos encontramos con la sorpresa de que la seguridad de la puerta principal estaba sellada porque le habían echado gota mágica, tanto al candado superior a la chapa y al candado inferior. Entonces, ahí pues comenzamos a tratar de meterles alambres, agujas, para ver si podíamos abrir e ingresar con los estudiantes. El problema que teníamos nosotros era que los estudiantes estaban solos y estas son calles muy estrechas y tienen mucha abruencia de motos y de carros. Los docentes lograron recuperar la seguridad del plantel y los candados que se utilizan. No obstante, piden a la comunidad que se fortalezca en equipo el cuidado de la zona para evitar que se sigan presentando estos casos en la sede del Colegio Caro. La chapa es una chapa nueva, porque ayer se cambió la chapa y yo le dije a la coordinadora, señora coordinadora, eso es perdido. Si ya lo hicieron la primera vez y preciso, llegamos y hoy encontramos otra vez. Entonces, ya llamamos a la poesía, aquí toda la poesía y tuvieron conocimiento de esto. Los salones en el día de hoy permanecieron sin sus estudiantes. Se pide ayuda a las autoridades para controlar presencia de personas inescrupulosas que tienen azotada la escuela El Palomar ante anteriores hurtos y acciones de bloqueo. Gracias. 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 Gracias.